Pintando una hoodie custom, así es amigos vamos a empezar con el primer diseño de una hoodie custom y empecemos con una base totalmente de blanco, vamos a estar secando capa por capa para que la pintura se adhiera de la mejor manera y empezaremos a calcar nuestro dibujo, este ángel va a estar en todo un costado de nuestra hoodie y vean lo cool que va quedando todas las sombras y todas las luces Amigos el video completo ya se encuentra en mi canal para que lo puedan ir a ver porque el resultado en verdad quedó increíble y se ve super super padre Gracias